Gracias por ver el video en lo que disponen los artículos 38, fracciones 27 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuarto, fracción segundo, quinto, fracciones 1, 9, 10, 21, 25 y demás relativos aplicables del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública y siendo las 18 horas del día 9 de diciembre de 2018, les pregunto, ¿protestan ustedes cumplir y hacer cumplir las metas y objetivos planteados para el Consejo Consultivo Poblano para la descentralización de la Secretaría de Educación Pública al Estado de Puebla, buscando siempre el beneficio de la educación y de la heroica Puebla de Zaragoza? Sí, lo que es todo. Si así lo hicieran, que la sociedad se lo reconozca y si no, que se los demande. Muchas felicidades. El consejo que acabamos de instalar nace de una convicción. Cuando me solicitó el señor presidente iniciar estos trabajos, lo que desde un momento acordamos fue precisamente que no podemos descentralizar la Secretaría de Educación Pública de México, de la Ciudad de México a la Ciudad de Puebla, desde la Ciudad de México. Que tenemos que hacerlo desde la Ciudad de Puebla y lo tenemos que hacer precisamente con los poblanos. Hablando con los poblanos, dialogando con ellos, conociendo cuál es precisamente la prioridad urbana de esta ciudad y cómo cualquier inversión, cualquier esfuerzo que se haga de traslado de la dependencia, sea en beneficio de la ciudad. Ha insistido mucho el señor presidente que este es un proceso voluntario, en donde tendrán todas las facilidades quienes quieran venirse aquí al Estado de Puebla, pero que será un proceso gradual y voluntario. Gracias. 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 Gracias.